Yolanda Ortizanave, una habitante de la invasión ragonesi que sufre graves ataques de migraña, afirma que de las 180 cápsulas que le fueron prescritas como tratamiento médico, la EPS Caprecom, a la que se encuentra afiliada por régimen subsidiado, solo le ha entregado 30, lo que dificulta su recuperación. Mi marido va, que no han llegado, le maman gallos para entregar los remedios, mantengo con muchas picadas en la cabeza, tengo que cogerme de aquí, de las picadas que me dan, y me da miedo que los ataques me repiten, porque no es uno, sino está de otro, está de otro, y ese es el miedo que a mí me da. El esposo de la mujer añade además que esta situación no contribuye al bienestar total de Yolanda, ya que el plazo de tres meses que fue establecido para el curso de su tratamiento está a punto de cumplirse. Yolanda ahorita, por ejemplo, el 21 de este mes, hay que sacarle una cita médica para que el internista de nuevo le haga un examen. Resulta que la gran preocupación mía es que ya se va a cumplir la cita, ya va a tocar sacar la cita médica, pero esta pobre mujer no ha terminado de tomarse esos remedios porque Caprecon no ha sido honesto en entregárselos. Entonces, ¿qué sucede? Si viene ahorita la otra cita médica y el médico le va a dar otros remedios, pero no ha acabado los primeros, entonces yo creo que eso es un gran contratiempo para la salud de estas mujeres. Al respecto del tema, el secretario de Salud local respondió que la problemática se debe a un retraso en el proceso en la firma de contratos con la empresa encargada de distribuir los medicamentos a los usuarios. La EPS Caprecon en este momento presenta una problemática en cuanto al suministro de medicamentos por no tener una contratación específica con las farmacias. Eso lo aducen en este momento las directivas de la EPS Caprecon y la coordinación aquí en el municipio de San Gil. Nosotros hoy vamos a tener una reunión precisamente con ellos para analizar esta problemática porque son más de mil afiliados que pueden verse afectados con la no entrega de sus medicamentos. Hay personas que siguen unos procesos médicos bastante complejos que requieren medicamentos constantes y pues nosotros precisamente hoy citamos a una reunión con la EPS Caprecon para mirar la posibilidad que de manera inmediata realicen la contratación con la farmacia. En medio de sus constantes padecimientos, Yolando Ortiz y su esposo esperan que se encuentre una rápida solución a este problema para que su derecho a la salud no siga siendo vulnerado.